Están en la mesa don Alfonso Milián, que es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Saben que los organizadores de este curso son la Comisión de Pastoral Social y la Fundación Pablo VI. También nos acompaña Jesús Abezuela, uno de los ponentes, pero hoy está aquí como director general de la Fundación Pablo VI. Y ahora después presentaré a Flaminia Giovanelli, que es la primera conferenciante dentro de este curso. Nos va a dar un pequeño saludo don Alfonso. Buenos días a todos, estimados participantes en el curso de Doctrina Social de la Iglesia. Os transmito el saludo más cordial de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que es, como ha dicho don Fernando, el organismo organizador de estos cursos, junto con la Fundación Pablo VI. En este año cumplimos la vigésimo cuarta edición de los cursos de Doctrina Social, todos ellos con temas que son de gran interés para el discernimiento cristiano, cursos que han reunido a reconocidos expertos en el pensamiento social de la Iglesia y en las ciencias sociales. La doctrina social de la Iglesia es una verdadera ayuda para profundizar en nuestra fe cristiana y para entender nuestra realidad humana. El tema que nos convoca este año es especialmente novedoso y de gran interés para el futuro que viene. La técnica al servicio del desarrollo humano integral. Así como el desarrollo humano ha sido y es una preocupación fundamental en la doctrina social de la Iglesia, el progreso tecnológico es un verdadero reto antropológico en la actualidad y lo será seguramente más aún en la sociedad del conocimiento que está influyendo en nuestras vidas de forma tan decisiva y que ha abierto un nuevo tiempo con grandes esperanzas para la humanidad en áreas tan importantes como la lucha contra la pobreza y el cuidado de la salud, las comunicaciones, las redes sociales, etc. Hay muchos aspectos que suscitan esperanza, como bien subraya el Concilio Vaticano II en su decreto intermirífica que comienza con estas palabras. Entre los maravillosos inventos de la técnica que sobre todo en nuestros tiempos ha extraído el ingenio humano con la ayuda de Dios, de las cosas creadas, la Madre Iglesia acoge y fomenta con peculiar solicitud a aquellos que miran principalmente al espíritu humano. El trabajo que vamos a realizar en estos tres días no es sólo un análisis social con una nota clara de innovación. Es sobre todo un discernimiento aplicado a la cultura actual que tratará de ver cómo sigue siendo necesaria la llamada que hacía popular un progreso en el número 14, llamada a lograr un desarrollo integral de todos los hombres y de todo hombre. La actitud cristiana ante la técnica es totalmente positiva para el desarrollo completo de la humanidad. Pero la técnica se revela insuficiente para responder adecuadamente a los interrogantes más profundos de la vida humana. La técnica debe conjugarse con los valores del espíritu y necesita la dimensión espiritual del hombre como vía adecuada a una humanidad sin desequilibrios. Desde el análisis que realizó el Concilio Vaticano II, más centrado en los medios de comunicación, a la época actual en la que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, ha vuelto a plantear las implicaciones humanas de una técnica que domina el mundo, que en algunos ámbitos está provocando crisis y alteraciones del orden natural, por ejemplo, en la ecología, en la información, en la publicidad, etc. Debemos preguntarnos qué significa esta llamada de atención que nos aporta el Papa Francisco sobre el progreso tecnológico, sobre el paradigma tecnocrático, sobre el modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. continúa diciendo el Papa en Laudato Si que en el origen de muchas dificultades del mundo actual está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Ciertas elecciones que parecen puramente instrumentales en realidad son elecciones acerca de la vida social que se quiere desarrollar. Por esta razón la Comisión Episcopal de Pastoral Social quiere abrir este camino de reflexión y discernimiento. La técnica es una cuestión humana, afecta a las personas y a su situación. Es más, incide notablemente en campos como la economía, el ejercicio de la libertad y la política. Pero, sobre todo, nos preocupa esa observación que hace el Papa Francisco en el documento ya citado sobre cómo la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica. Y el hombre, entre comillas lo que voy a decir, el hombre que posee la técnica sabe que en el fondo ésta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio, el dominio en el sentido más extremo de la palabra. Cierra comillas. En definitiva, y ésta es la invitación que les hago al comienzo de este 24º curso de Doctrina Social de la Iglesia, lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales, sino que tienen diversas posibilidades y modos de configurarse de distintas maneras. El antropocentrismo moderno sobre el cual vamos a comentar en los temas del curso es un hecho que nos debe llevar a considerar los límites que la realidad nos impone y que nos debe conducir a un desarrollo humano y social que al fin y al cabo es el que nos gustaría conseguir. Les deseo un trabajo fecundo y una convivencia con notables frutos de intercambio de ideas y de aportaciones a este gran desafío que nos plantea el progreso tecnológico. les voy a poner un marco de cómo vamos a ir desarrollando estos tres días. Muchos de los que están aquí ya han venido otros años a estos cursos y yo creo que hay dos notas que definen un poco nuestra trayectoria. Una nota es la novedad. Cada año abordamos un tema que esté de actualidad que sea relevante para la sociedad en la que nos situamos y también una segunda nota sería la continuidad. Dos notas propias de la doctrina social de la iglesia. Continuidad en el discernimiento de cuestiones sociales vistas desde la doctrina social. La doctrina social que nos va a servir de referencia este año es la encíclica Populorum Progreso. Por eso hemos puesto este aspecto que determina un poco la reflexión hacia dónde vamos. El 50 aniversario que celebramos de un gran documento de un papa Pablo VI Beato Pablo VI que todos donde estamos pues es un poco nos sentimos ciertamente ganados por su lenguaje por su pensamiento y por su contenido. La temática de este curso muy bien pudiera parecer más propia de un curso de comunicación o de nuevas tecnologías. Es verdad que estamos en un mundo nuevo rodeado de tecnología. Como ha dicho don Alfonso cada vez somos más dependientes de nuevos dispositivos teléfonos móviles redes sociales comercio por internet gestión bancaria administrativa estamos ante una verdadera revolución que está cambiando la manera en la que el ser humano piensa actúa se comunica y trabaja. Fíjense según los datos del Instituto de Estudios Económicos la revista de 2016 1 y 2 en la actualidad el mundo digital ya representa más del 20% del Producto Interior Bruto Mundial más del 20% y este porcentaje irá en aumento. En el curso se ha dado una atención especial a la cuestión antropológica hay que ver la ponencia de Francisco Javier Herrera que está también entre nosotros el siguiente ponente Ignacio Quintanilla dice el Papa Francisco en el documento Laudato Si que el paradigma tecnocrático nos presenta un concepto de sujeto con un dominio ilimitado con una idea de disponibilidad de los bienes que es prácticamente infinita. Por ello la reflexión que se suscitará estará presente un discernimiento sobre la cultura humanista en el marco de la tecnocracia con el objetivo de humanizar la técnica como ya veremos en las conferencias citadas. El progreso tecnológico representa un fenómeno social muy importante incipiente en algunos casos pero en otros casos ya determinante de la vida económica la política se lo digan a Donald Trump en las cuestiones de control de información de seguridad estaremos pendientes de otras preocupaciones que afectan al destino universal de los bienes de forma relevante lo haremos en la mesa redonda sobre revolución técnica y futuro del empleo es necesario pensar cómo esta revolución tecnológica afecta ya el empleo en una parte sustancial de puestos de trabajo especialmente los trabajadores poco cualificados incluso nos obliga a repensar el derecho al trabajo los retos de la organización del trabajo la reformulación de la protección social como bien se analizará en la mesa redonda que he citado así también será nuestro cometido analizar la brecha digital ver cómo está estableciendo un mecanismo diferenciador en la sociedad desde la propiedad la técnica y el saber como bien afirma la encíquica centésimos annus en el número 32 los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías deben orientarse hacia la solidaridad y hacia un contexto de destino universal de los bienes como estoy recordando es por supuesto y esto lo va a recordar especialmente González Favre en su exposición es por supuesto el bien de la persona la primera beneficiaria del progreso científico y cultural ahora bien el destino universal de los bienes pasa a través de un libre intercambio y de enriquecimiento recíproco entre todos los grupos sociales y los países la característica de estos bienes es la de poder dar sin empobrecerse difundiéndose se hacen universales cuando el desarrollo de estos recursos técnicos y del conocimiento se hace sobre la pretensión puramente económica puede dar lugar a que sean utilizados solo por aquellos que tienen la capacidad adquisitiva necesaria y que coincide normalmente con los países ricos sin embargo las nuevas tecnologías son indispensables para poder disfrutar de las riquezas potenciales que tiene la naturaleza por ello hay que plantearse la pregunta ¿puede los pobres tener acceso a estos medios técnicos? solo hace falta constatar las desigualdades en el uso de internet nos interesa discernir cómo los pueblos pueden adquirir una cantidad suficiente de bienes culturales a fin de evitar que un gran número de hombres sea impedido por su ignorancia o por su falta de iniciativa de prestar su cooperación auténticamente humana al bien común como nos recuerda Gaudium et Spes 60 el juicio ético que realizan en cíclicas como solicitudo rei socialis centésimus annus es ciertamente grave sobre la participación en este tipo de propiedad del conocimiento hay muchas personas y pueblos que no disponen de los medios para participar en un sistema de empresa que no tienen posibilidad de adquirir los conocimientos básicos para expresar su creatividad y desarrollar sus necesidades que no tienen acceso a la red de conocimientos y de interconexiones que les permitirían ver apreciadas sus cualidades como bien nos recuerda la doctrina social de iglesia hoy la tecnología de la información es un producto que genera riqueza solo hay que consultar la revista que la conocerán algunos por la hayan oído la revista Forbes que hace un listado de las personas más ricas del mundo pues bien en los primeros puestos siempre aparecen los grandes propietarios de las empresas de tecnología por eso es una gran oportunidad histórica para cambiar las relaciones de desigualdad significa por tanto una gran ocasión para contribuir a un desarrollo verdaderamente humano y permanece como un interrogante muy importante el hecho siguiente la revolución tecnológica va a ser un factor de descarte social los no preparados van a tener oportunidades de empleo no solo por la preparación también por la supresión de empleo en función de que su papel lo realizarán máquinas robots habrá nuevos trabajos yo he vivido una anécdota digo para traerla aquí es la propia máquina de mi banco me llama a consultarme me hace una encuesta en la que me pregunta si hace más de tres meses que no he realizado ninguna gestión en la oficina del banco yo creo que esto es común entonces estamos acostumbrados a prescindir aunque no es así en todo su sentido literal de ese trabajo directo que ha sido propio de tanto tiempo por otra parte en este curso no para una actitud negativa sino prudente se hacen presentes también muchas reservas que tienen que ver con la legalidad delitos los avances en materias de índole científico como la clonación humana el uso de células madre la criopreservación o en aspectos de carácter más tecnológico que hemos introducido en nuestras vidas con absoluta normalidad han cuestionado los esquemas tradicionales normativos como bien va a incidir Jesús Abezuela que está en la mesa con nosotros se avista una reformulación de los derechos de opinión y de información la privacidad el derecho de propiedad la propiedad del conocimiento es uno de los bienes fundamentales para el desarrollo de los pueblos de hecho muchas veces el desarrollo económico social viene determinado por la capacidad cultural de los pueblos en este mundo deslumbrante de la tecnología necesitamos conocer qué aportación de creatividad se está abriendo camino en su contribución al desarrollo de la sociedad en sus diversos canales por ello abordaremos en la última conferencia las claves para cambiar el mundo discernir el poder tan relevante que se nos presenta tanto desde el punto de vista humano como social en fin un curso apasionante creo yo donde se citarán expertos en doctrina social en las ciencias sociales en las nuevas tecnologías todos nos ayudarán a entender mejor el desarrollo en el que estamos inmersos y al que aspiramos muchas gracias bien ahora vamos a comenzar con la primera conferencia y va ya Jesús Sardezuela nos acompañará ya en su intervención y ahora pues ya va a abandonar la mesa gracias un saludo un saludo